Música Continuar con nuestra meditación sobre ¿Cuáles son esos principios espirituales que nosotros Jonathan, pásame esa agüita por favor ¿Cuáles son esos principios espirituales que encierra la palabra del Señor? Tú tenías un par de anuncios That's ok, maybe next time You're young, you can wait a little while Hemos estado hablando en esta serie a través de tantos meses ya Cuando hemos podido, acerca de cómo vivir vidas sanadoras Cómo transformarnos de nuestras heridas, sufrimientos, padecimientos, tragedias, limitaciones, pérdidas ¿Qué principio se encierra la palabra del Señor? Para que en este valle A veces de lágrimas que es la vida Podamos vivir vidas saludables, sonrientes Bendiciendo a otros, dando a los demás Sanándonos de nuestras propias heridas Para poder ser sanadores de otros Y procesar cada día todas las luchas y los retos que vienen a nuestra vida Y hemos discutido diferentes principios En estos últimos dos domingos Estuvimos hablando acerca de la importancia de uno visualizar en la mente Los escenarios positivos que Dios tiene para nosotros Cómo usar nuestra imaginación creativa El poder para ver el futuro brillante de Dios El poder para crear imágenes y visiones positivas Y escribirlas, registrarlas, saludarlas Profetizarlas, declararlas Alinear nuestra vida conforme a esas visiones específicas Que tenemos de lo que creemos que Dios quiere que nosotros seamos y hagamos Hay que definir los escenarios hermosos de Dios Hay que pensarlos Hay que enfocarlos Y de hecho, discutiendo con los diáconos esta semana pasada Yo regresé al sermón que prediqué en el año 2013 Diciembre de 2013 Que fue ese sermón acerca de la consolidación Y en el domingo siguiente de enero Yo prediqué otro sermón Continuando ese tema Y delineé unas 7, 8 metas específicas Dentro de ese tema de la consolidación Y leyéndoselo a los diáconos Me di cuenta que Por lo menos 7 de esos 6 o 7 Faltando uno quizás Que pensé que todavía no habíamos trabajado bien Pero la inmensa mayoría de las metas Dentro de la visión de consolidar Fortalecer, afianzar La iglesia en sus diferentes aspectos de vida Habíamos alcanzado casi todas las metas O las habíamos avanzado muchísimo Y pudimos celebrar eso Una de ellas era por ejemplo Aprender a usar los tres edificios ahora Como una sola unidad Y como movernos dentro de esas Y como consolidar el uso de los tres edificios Y gloria al Señor En ese momento yo no tenía idea De lo del conector Pero miren ahora Como el conector ha ayudado Usted pasa por allí Ya está en el otro edificio Un instante Y hemos estado aprendiendo Como usar nuestra planta física Como una sola unidad Como distribuir que Donde tener que Donde hacer las cosas Y todo esto Ahora en noviembre 7 Las hermanas, las mujeres Van a usar este santuario Van a usar el santuario original Van a usar el salón De arriba del cuarto piso Van a usar el basement Del santuario original Y hemos aprendido A usar más Esas diferentes partes del edificio Si lo vas a poner más adelante ¿Dónde está esa? Ok, no, no El anterior El anterior Aprender a funcionar de nuevo No, no, ese no fue Entonces más adelante Embellecer Y darle toques finales al santuario Sillas Algo del cuarto piso El cielo del cuarto piso Decoración Etcétera Bueno, ahí ven ustedes Algunas de esas cosas Que hemos hecho Y también más adelante Era, yo creo que No, no son esos Eso es todo Ok Está bien Bueno, no nos perdamos en eso La idea era ¿Cómo usar los tres edificios Como una sola unidad? Entre otros Porque ustedes pueden ver Las metas allí Número diez Ok Aprender a funcionar A la luz de las De dos santuarios Y tres edificios Con dos servicios principales En inglés y español Y desarrollar la mecánica De cómo hacer esto Bueno, digo eso Porque es la importancia De uno escribir las visiones Escribir las cosas Establecer las metas Que llevan a la realización De la visión mayor Y esto tiene que hacer En tu vida, ¿no? Es una forma de tú Vivir una vida creativa Una vida deliberada Una vida con propósito Escribir tus visiones Escuchar dentro de ti Visualizar el escenario Que tú quieres para tu matrimonio Para tus hijos Para tu vida Personal, etc Y yo quiero ahora Hablar de otro punto Otro principio Fundamental Para una vida Positiva y creativa Y es más bien Como que es una idea Que tú Debes siempre Tener en tu mente Y es esto De acuerdo O conforme A cómo tú Enmarcas Los eventos De tu vida Esto de tu vida Determina El poder Y efecto Que esos eventos Tendrán sobre ti De nuevo Según tú Visualizas O más bien Desde la perspectiva Que tú Interpretas Las cosas Que pasan En tu vida Si tú Puedes interpretarlo A la luz Del propósito De Dios A la luz A la luz De una idea Redentora Positiva Eso va a determinar Lo que pase En tu vida Con respecto A ese evento En otras palabras Si tú ves Si algo que sucede En tu vida Tú lo ves Como que Otro indicio De que tú Que te ha sucedido Que ya tú Fracasaste Que ya Todo está Terminado O quizás Tú lo puedas Mirar De una manera Que digas Sabes que Yo creo que En esto Algún propósito Tiene Dios Si Dios Lo ha permitido Es por alguna Razón Y yo voy A pedirle a Dios Que me dé Sabiduría Para saber Que es lo que Él tiene Entre manos Y yo voy A esperar Hasta ver Que es lo que Dios está Haciendo En mi vida Porque Dios Ha permitido Esto Si tú piensas Sabes que Ok estoy en prueba Si he tenido Una pérdida Pero en el nombre Del Señor Yo voy a tornar Esto en oro Para seguir adelante Dios me va a sacar De esta prueba Yo voy a ser Fortalecido Por medio de ella Yo antes He pasado por Cosas peores Y Dios me ha sacado Delante ¿Por qué no ahora? Si tú Cuando viene Un momento difícil En tu vida Baja los brazos Te echas a morir Dejas de orar Dejas de buscar Del Señor Dejas de leer La palabra Dejas de venir A la iglesia Dejas de servir ¿Qué pasa? El diablo se salió Con la suya Y tu actitud Se convierte En una profecía Que se cumple A sí misma Porque si tú dijiste Esto es para muerte Para muerte va a ser Ahora si tú dices No en el nombre El Señor Yo puedo salir Victorioso El Señor Ha dicho Que estará Conmigo Donde quiera Que yo vaya Y usted entonces Se pone las pilas Y se ciñe los lomos Y comienza a orar Y a ayunar Y a clamar Y a buscar Del Señor Dios le va a dar La respuesta Y usted verá Y usted verá Que lo que parecía Una tragedia Sin redención Posible Resulta ser El momento De la visitación De Dios Para su vida Amén ¿Cuántos de nosotros Hemos visto Que momentos Que pensábamos Que era ya La destrucción Fueron el momento No le ha pasado Así Entonces lo que yo Quiero decir Hermano Es que Nada que pasa En tu vida Tiene como Un valor Absoluto Es relativo Depende de Que perspectiva Tú adoptas Como tú lo ves Como tú lo vives Si tú piensas Que tú estás solo En el universo Y que no hay nada Alrededor de ti Y que tú estás ahí Para valértelas Tú solo Pues vas a tener Una vida miserable Y tus luchas Las vas a tener Que pelear Tú solito Pero si tú crees Que tú estás rodeado Por una compañía De ángeles Que el Espíritu Santo Está contigo Que tú tienes Tu familia espiritual Alrededor de ti Que ora por ti Eso no cambia Eso tu perspectiva Como tú ves las cosas Amén Entonces es importante Yo lo que quiero decir Es que una de las cosas Que permite que la gente Pueda ser saludable En el mundo Es cuando adopta Una perspectiva Bíblica Cuando ve las cosas A la luz de la palabra De Dios Cuando echa a un lado Los patrones De pensamiento Negativos Destructivos Pesimistas Y adopta una narrativa Por usar esa palabra Optimista Cerca de la vida Porque Dios Está con nosotros Y cuando vienen Las tragedias Y los problemas A tu vida Y cuando tú miras Las cosas que Te entristecen Las metas no logradas En el pasado Las decepciones De la vida Las cosas que no lograste Todo depende De cómo tú mires eso Si tú lo ves Como que wow Se me pasó el bus Y ya no vuelve otro más Olvídate Que eso te va a destruir Te vas a pegar un tiro Pero si tú ves No Espérate Dios tiene algo mejor Para mí Algo bueno Puede salir de esto Entonces usted lo ve De esa manera Y todo cambia Yo le decía A los hermanos No sé si fue en este servicio O en el otro O si fue en una boda O lo que sea Pero uno Tantos lugares Que uno habla Y no sabe a quién Se lo dijo Pero Es una Yo le decía Algo tan sencillo De la vida cotidiana Como hace un tiempecito Iba a reunirme Con un hermano Que me invitó a comer A un restaurante En Cambridge Y era la hora del Rush Como las 6 de la tarde Y Yo fui Ahí en un área Por ahí Por el Galería Mall Y iba a buscar Un estacionamiento No había nada O ninguna parte Eso por ahí Es un monstruo Y era demasiado lejos Para estacionarme En Galería Mall En sí Pero cuando De momento Como hace uno a veces Y vi un espacio De celaje Que me pasó O yo lo pasé Y hice así Y di una vuelta De taxista De Nueva York En U Oiga Era como si El diablo Estaba viendo Ese espacio Allí Un hombre Que iba delante Precisamente Coge el bendito Espacio allá Y me lo coge Ahí mi mito Cuando ya yo estoy Casi para doblar Y meter las ruedas Dentro del espacio Y yo dije Que cosa Este tipo Parece que oró Mejor que yo Esta mañana El caso fue que Bueno dije Bueno ya que estoy En esta dirección Voy a seguir Seguí un poquito más Hacia el restaurante Y doblé a la izquierda Había como cuatro Estacionamientos Ahí mismito Pegado Del bendito restaurante Me puse allí Como un general Y caminé Como cuatro pasitos Y entré al restaurante El señor tenía Un mejor estacionamiento Para mí Si yo cojo ese Tengo que caminar Como una cuadra y media Y estaba lloviendo De hecho Dios me dijo Hijo mío Yo no quiero que te mojes Te voy a poner aquí Cerquita del estacionamiento Y a veces así pasa En la vida Que a veces algo sucede Tú pierdes algo Se te cierra una opción Que tú anhelabas Un trabajo Que ese era el que Tú querías Y ese era el que Iba a cambiar tu vida Pero Dios tenía Otra cosa mejor Para ti Pero si tú te deprimes En el momento Y comienzas a maldecir De Dios Y a decir Tú ves Esta vida no vale nada Yo soy un Dios no me ama Dios no se preocupa por mí Entonces Al interpretar El evento de tu vida De una manera Destructiva Negativa A muchas veces Tú cierras la oportunidad Para que Dios Haga lo que Quiera hacer en tu vida Porque uno nunca sabe Lo que Dios Este mundo es demasiado complejo Y Dios está mirando Veinte pasos Más allá de ti Y tú solamente A veces estás mirando Dos o tres pasos Delante de ti Y por eso es tan importante Adoptar la perspectiva divina Acerca de la vivencia De tu vida Yo pensaba en un pasaje Que lo quería usar Como punto de partida Pero ya me metí En el sermón De todas maneras Está en Génesis capítulo 28 En los versículos 10 al 17 Es un momento triste En la vida de Jacob El gran hombre de Dios Jacob Este patriarca Y Jacob Ha tenido un fracaso Bien grande en su vida Engañó a su hermano Esaú Ustedes saben la historia Esaú se puso furioso con él Porque le robó la primogenitura Un truco que le jugó Allí Esaú lo quiere matar Jacob sale huyendo Con lo que puede Y en la noche Allí como huyendo Se tira a dormir En un espacio solitario En un monte Y allí tiene un sueño Llegó dice En el versículo 11 Capítulo 28 Dice Y llegó a un cierto lugar Dice el versículo 11 Y llegó a un cierto lugar Un cierto lugar Es cualquier sitio Llegó a un lugar Estaba cansado Dijo sabe que aquí Me voy a tirar Pero ese cierto lugar Que parecía No tener nada Que lo recomendara O lo hiciera excepcional No era cualquier lugar Y entonces Él tuvo un sueño allí ¿No? Se acostó en aquel lugar Y soñó Y vio una escalera Que estaba apoyada En tierra Y su extremo Tocaba el cielo Y dice que Había ángeles Que descendían Y subían Por esa escalera Y el Señor Le dio Le dio una revelación A Jacob Este hombre Fracasado Exiliado Huyendo de su hermano Huyendo de su familia Un futuro incierto Delante de él No tiene dinero No tiene futuro No sabe que va a hacer De su vida Dios se le aparece En ese lugar Que es un cierto lugar Que no parece Tener nada Sobrenatural Y allí El Señor Le dice Yo soy Jehová El Dios de Abraham Tu padre Y el Dios de Isaac La tierra en que estás Acostado Te la daré a ti Y a tu descendencia Será tu descendencia Como el polvo de la tierra Te extenderás al occidente Al oriente Al norte Y al sur Y todas las familias De la tierra Serán benditas en ti Y en tu simiente Dios le dice eso A un hombre fracasado Que lo ha perdido todo Que está sin familia Que está sin dinero Que cree que su futuro Está totalmente cerrado Pero Dios Tiene una perspectiva Diferente De lo que él está viviendo Dios sabe Que él está apenas Comenzando su carrera Y que todo eso Es parte de un plan Que ya él tiene Desde el comienzo De la fundación Del mundo Y él está metido En esa vivencia Pero él no tiene La perspectiva divina Él está ahí En esa piedra Durmiendo ahí Con la cabecera Con la cabeza Sobre esa piedra Dios está en el cielo Y está viendo Todo delante de él Inclusive está viendo El futuro Siglos y siglos después Y Dios le dice Mira esta es la perspectiva Que yo tengo De lo que te está pasando a ti Tú estás ahí Por un propósito Este es un momento Te he detenido aquí En un momentito Para decirte Lo que tú vas a hacer Tu fracaso No es fracaso Tu pérdida No es pérdida Tu exilio No es exilio Tu miseria No es miseria Tu callejón Sin salida No es una avenida De 17 carriles Sin fin Que está delante De ti Tú crees que estás estéril Tú tienes millones De vidas En tu vientre espiritual Dios tenía una perspectiva Diferente Él no la podía ver En ese momento Él no sabía Lo que Dios tenía Entre manos Dice Yo estoy contigo Te guardaré Te guardaré Por donde quiera Que fueres Y volveré A traerte A esta tierra Porque no Te dejaré Hasta que haya Hecho Lo que te he dicho Wow Cuando Dios Tiene un propósito En nuestra vida Nadie Nos lo puede quitar No te dejaré Hasta que haya Hecho Lo que te he dicho Y fíjense Pero a mí Lo que me cautiva Es todo esto Una de las cosas Es claro Es la manera En que Si Jacob Pudiera ver Los eventos De esa vida De ese momento De su vida A la luz De lo que Dios Tiene entre manos Todo cambiaría Él estaría feliz Estaría riéndose Ahí mientras duerme Pero Él no sabe Los planes La complejidad De lo que está viviendo Entonces dice En el versículo 16 Y despertó Jacob De su sueño Y dijo Aquí está Aquí está la clave Y dijo Ciertamente Jehová Está en este lugar Y yo No lo sabía Y tuvo miedo Y dijo Cuán terrible Es este lugar No es otra cosa Que casa de Dios Y puerta del cielo Enfoque Esas dos ideas Ciertamente Jehová Está en este lugar Y yo no lo sabía Hermano Quizás tú estás pasando Por una situación Ahora mismo En tu vida O has pasado Por una situación En tu vida Que Dios está ahí En esa situación Y tú no lo sabes Tú simplemente Piensa en este otro lugar Como cualquier otro Un cierto lugar De la vida humana Pero Dios está metido En ese momento De tu vida Y Dios está contigo Y está viviendo Y tiene buenos propósitos Para ti Te dice En cinco años Tú no te vas a acordar De esto Al contrario Te vas a reír De como yo saqué Una victoria De lo que parecía Una derrota total Y yo estoy contigo Y te voy a ayudar No te dejaré No te desampararé Yo estaré contigo Donde quiera que tú vayas Vive ese momento Con esperanza En tu corazón Porque yo tengo Buenos propósitos Para ti Amén Y él dice Que terrible Es este lugar No es otra cosa Que casa de Dios Y puerta del cielo Mira a veces Lo terrible De tu situación No es más que La puerta del cielo Por ahí es que Dios Quiere que tú entres Para llegar A la totalidad De lo que tiene Para ti A veces Las puertas del cielo Son muy difíciles Muy terribles Muy Inspiran terror En nosotros Dios tiene un sentido Del humor Muy grande Y a veces Yo creo que Él depara Situaciones Muy irónicas Para entrarnos En la bendición Y nosotros Lo que vemos Es simplemente Algo horroroso Delante de nosotros Pero La presencia De Dios Está allí Y por eso Es que es tan importante Que nosotros Cuando estemos viviendo Cualquier situación De la vida Nos detengamos Antes de Arribar A una conclusión Determinante Negativa De lo que nos está pasando Digamos Pero y que Si Dios lo está viendo De una manera diferente Ese es el origen De hecho De Habacuc Capítulo 2 Que yo usé El domingo pasado Como punto de partida Para la meditación Sobre visión Porque Habacuc Había visto Toda la destrucción De su pueblo Y había visto Como estas naciones Enemigas Habían matado A su gente Y había visto Tanto horror En la tierra Etc Y Dios Y Dios le explicó Lo que estaba pasando Entonces Muchas veces Cuando nosotros Estamos pasando Por tribulaciones Y dificultades Hermano Lo primero Que usted debe hacer Antes de ponerse A patalear Y a protestar Y a quejarse Con Dios Primero párese Deténgase Interesa tanto Que tú disfrutes De la vida Y que todo Te vaya bien Como que tú Llegas a ser Un hombre Una mujer Poderosa En el Señor Que refleje La imagen De Cristo Y a veces Si él te tiene Que pasar Por tribulaciones Para formarte Él lo va a hacer Yo yo he aprendido Eso De que Dios no está Formando un parásito No Dios está formándose Un hombre de guerra Una mujer de guerra Una profetisa Una maestra Un consejero Un poeta Y eso requiere A veces Tratos fuertes En nosotros Nunca piense Que solamente Las cosas buenas Son las que hablan De la presencia de Dios A veces las cosas terribles Son las que hablan De la presencia de Dios En tu vida Dios está En el Dice En la casa De luto Muchas veces No solamente En el lugar De la alegría Y por eso Es que tú No puedes decir Ah Esto es bueno Me da alegría Me conviene Me gusta Me halaga Por lo tanto Dios está aquí No A veces Tienes que decir ¿Sabes qué? Esto es terrible Es lo peor que me ha pasado Por esa razón Yo creo que Dios Está aquí Y entonces Ponte a buscar La presencia de Dios En eso Y mira si el futuro Redentor que Dios tiene Para ti Entonces Ese principio De cómo Cómo tú Enmarcas Y cómo tú En la perspectiva Con que tú Interpretas Los conceptos de tu vida Van a ayudar A cómo tú Navegas Las tormentas De la vida Y si esas tormentas Te dejan Como un náufrago Tirado ahí En la orilla Ya destruido Y agotado O si te dejan Fresquecito Mejor que nunca Habiendo perdido Unas cuantas libras Y más fuerte Que nunca Para correr La carrera De la fe Todo depende De cómo tú Mires Cómo tú Interpretas Las cosas Que pasan En tu vida José Es un caso Muy ilustrador De este sentido También de nuevo José Tiene un sueño Una visión Dios le dice Mira Llegará el día En que tus hermanos Y tus padres Se van a inclinar Delante de ti José tiene apenas 14, 17 años El menor De todos los hermanos Los hermanos Del fuerte Y trabajadores Metidos en el campo Él un muchachito Enclenque Por allí soñador Dios le dice Ellos te van a adorar No adorarte Pero se van a inclinar Van a reverenciarte Y él comparte Su sueño Y ahí se desata Por eso dice Declara la visión ¿Sabes? Cuando tú declaras La visión Que Dios ha puesto En tu corazón Muchas veces Ahí comienza El desenlace De ella Él le declara A sus hermanos Y yo le decía También Tengan cuidado A quien usted Le declara Sus visiones Porque muchas veces La van a querer Destruir Los hermanos De él Se ponen furiosos ¿Cómo es eso De que nosotros Está diciendo Que nosotros Nos vamos a inclinar Delante de ti Tú estás loco Muchachos Se llenan de ira Envidia Lo venden A Egipto Y José Piensa Ahí terminó Mi vida Pero ahí estaba Comenzando Su vida Yo lo estaba Llevando A Egipto Para que Posicionarlo Y entonces Dios se pone A trabajar En todo el contorno De José Porque Dios Es un pensador Estratégico Había algo Que tenía que Madurarse En el corazón De Faraón Y otros eventos Geopolíticos Que tenía que Andarse En Egipto Y pone a José A sazonarse Primero a fuego lento Con un poco De sofrito Allí Se lo echa Para que la carne Se sazone bien Coja el jugo No es que tengo hambre Yo desayuné bien Pero por si acaso No, pero Lo mete a la casa De Potifar Allí por un rato Prospera Y José dice Uh, Dios está conmigo La mujer de Potifar Lo calumnia Oh, Dios me dejó Lo mete a la cárcel Oh, Dios me dejó En la cárcel Lo ponen a trabajar Y a supervisar Oh, Dios está conmigo Después Se olvidan de él Y finalmente Dios trabaja Con El Faraón Y llega el momento Lo sacan de la cárcel Ustedes saben la historia José llega a ser El vicepresidente De toda la nación Encargado de un proyecto Público Inmenso Y después Sus hermanos Que lo vendieron Ahora Hay una hambruna En la En la región Donde ellos viven Se han olvidado de él Han pasado que 15 años Quizás Nadie sabe José quizás tenía Treinta y pico de años Fue mucho tiempo Lo que Ahí parece que fueron Unos días Pero no José estuvo muchos años En Egipto Sazonando La visión original Con mucha amargura Usted ha comido Un pedazo de ajo Alguna vez crudo Yo no sé Pero sabe a rayos Si o no El ajo Hay que cocinarlo Bien Y la pimienta Absorba Dos o tres Granitos de pimienta En la nariz Para que usted vea Lo que le hace Pero todas Esas sazones Juntos Y bien Por eso es que Hay que sofreír Las cosas Si o no Para que suelten Su sabor Si usted se los come crudo Eso es terrible Por eso es que Dios Muchas veces Los nutrientes De nuestra vida Los pone a sazonarse A fuego lento Antes de usarlo Apúnteme eso Para que no se me olvide Sabe que cuando Dios Te quiere dar algo Él lo pone ahí A fuego lento Y a veces nosotros Nos impacientamos Se está tomando demasiado ¿Qué estará haciendo Dios? Se olvidó Yo se lo digo Por experiencia propia Pero a veces Tiene que ir Poco a poco Los nutrientes De nuestra comida Final Que somos nosotros Tienen que irse Cociendo A fuego lento Hasta que puedan dar Todo lo que tienen Por dentro Al principio Son amargos Y son ofensivos Al paladar Pero son necesarios Para producir Algo sabroso En nuestra vida Y entonces Cuando Por allá Ahora hay hambre En la tierra De Canaán Por otra parte Hay hambre En Egipto Hay eventos Geopolíticos Que Dios Ha estado preparando El corazón De Faraón Una serie de cosas Y finalmente Todo se reúne Vienen los hermanos De José Y cuando José Se revela A ellos Ellos tienen miedo De que José Los va a matar Porque se va a vengar De ellos Ellos lo vendieron A unos mercaderes A Egipto Pero mire Como José Ahora A la luz De lo que Dios Ha hecho En esos quince Y pico de años O lo que fuera Entendiendo La trayectoria Por la cual Él ha pasado Él sabe ahora Que no Que ellos Tenían que venderlo Que le hicieron Un favor En venderlo Porque mire ahora Su posición Donde él está No solamente Está en una posición Muy excepcional De paso Yo he puesto ahí Algunas cositas Nada más Para que ustedes Las vayan leyendo Mientras tanto Si pueden Desgraciadamente Un día Un día honesto Lo queremos Un buen proyector Que ustedes puedan leer Eso ahí En alta definición No el proyector Raquítico Que tenemos Este que A veces Dice que lo que está Es chino Es japonés Es español O que Pero eso vendrá Eso vendrá No se apure Con la ayuda del Señor Pero Esas son algunas Imágenes inspiradoras Que yo le dije Ponla ahí Mientras estamos Hablando De estas cosas Ya se me olvidó ¿De qué estaba hablando? No, está bien Estoy jugando Entonces José Le dice A sus hermanos En 45 Versículo Capítulo 45 4 al 8 Los hermanos Piensan José no va a cortar La cabeza Pero dice No, José Entiende ahora No, miren Todo lo que a mí me pasó El que ustedes Me vendieran El que me Macalumniaran El que yo Terminara en la cárcel Eso era el riel de Dios Para llevarme A este momento de gloria Y para poder salvarle la vida A ustedes Y a mi familia Y ahora yo entiendo Que lo que Dios hizo No fue No fue porque ustedes No, Él los usó a ustedes Para bendecirme a mí Y bendecirle a ustedes También y a mi familia Entonces miren como José le contesta a ellos En 45 4 Génesis Dice Entonces Dijo José a sus hermanos Acercaos ahora a mí Y ellos se acercaron Y él dijo Yo soy José Vuestro hermano El que vendisteis Para Egipto Ahora pues No os entristeis Oiga Le puedes tú decir eso A alguien que te ha hecho daño En tu vida El novio que te dejó En el altar Cuando te ibas a casar El que Te traicionó El abogado Que te traicionó Cuando compraste la casa Y te dijo No, métete en eso Porque tú la puedes pagar Y después terminaste Perdiendo la casa Puedes perdonar Y tú le puedes decir A él un día Cuando tú lo veas Ahí en la calle Y él se meta en el carro Lo más pronto posible Y le toca No te molestes No te preocupes Está bien Yo te perdono No te entristezcas No te avergüences Tranquilo Dios usó eso Para bendecirme En otra manera José los consuelo Yo como un heraldo José José Y después prepara Prepara a Egipto Es que Dios Es que Dios Es que Dios está haciendo cosas Y uno Nadie sabe Que Dios está cocinando Ahora mismo En este momento Por ejemplo En la historia humana Por eso yo le decía Hace un tiempo atrás No nos preocupemos Por lo que vemos Hay gente que está temblando Deprimida No queriendo tener hijos Porque este mundo cruel Y malo Para que tener hijos Mira Si te metes A entristecerte Y a apocarte El diablo te va a comer No vive una vida Poderosa Cree que Dios La iglesia de Cristo No se va de este mundo Hasta que Cristo venga Oígame La iglesia de Cristo No va a desaparecer De este mundo Dios tiene propósitos Y Dios está haciendo cosas En el mundo Y parece que en este momento Como que el mundo Se está cayendo Pero este mundo Ha estado aquí Durante miles y miles de años Y seguirá Hasta que Dios diga Él tiene que vivir la vida A la luz de Dios Los movimientos de Dios Entonces Dios Hace todas estas cosas ¿No? Y José le dice No se preocupen Dios me ha enviado aquí Pues ya ha habido Dos años de hambre En medio de la tierra Y aún quedan cinco Aún en los cuales Me habrá arado Dios me envió Delante de vosotros Versículo 7 Para preservaros Posteridad Sobre la tierra Y para daros vida Por medio de gran liberación Así pues No me enviaste Y saca vosotros Sino Dios Que me ha puesto Por padre de Faraón Y por señor De toda su casa Y por gobernador En toda la tierra De Egipto Gloria al Señor Este hombre Que parecía Que todo Había metido En un hoyo En un pozo Allá Temblando De frío Y de terror Con un jovencito Y no sabía Que él estaba viviendo Un drama Que siglos Milenios después Una congregación De latinos Iba a estar En Roxbury Massachusetts Hablando de él Aleluya Quien sabe Si el próximo José Está ahí Entre ustedes Y Dios Está haciendo Algo Para prepararlo Para algo Grande Que Dios Tiene Para Su vida Puede ser tú Un jovencito Que está ahí Soñador Alguien Que está Ahora mismo Viviendo Un drama Comiéndose Un cable Como decimos Nosotros Ahí sufriendo Algo Una traición Una enfermedad Quizás el viernes Te dijo el médico Que tiene cáncer O que tiene diabetes O que sea Y que va a tener Que tomar medicina Toda tu vida Yo no sé Lo que está pasando En tu vida Pero como vas a ver tú Eso a la luz Del plan redentor De Dios Tú tienes la opción De decir Sabe que Esto del evangelio Esto es una patraña Me convierto Y me dice entonces Que tengo diabetes Me convierto Y la novia me deja Me convierto Y el motor del carro Se me quema Y ahora tengo que pagar Mil dólares Para comprarme Otro carro O comprar otro motor O lo que sea Y esa es una manera De ver las cosas Echar una Rabieta Y ponerte A protestar De Dios O Tú puedes decir Sabe que Déjame detener Un momentito Esto aquí Señor Háblame Dime Que Tú quieres Que yo haga Como tú quieres Que yo interprete Lo que me ha sucedido Que tienes tú Entre manos Yo sé que tú eres Mi proveedor Yo sé que tú No puedes hacer Nada malo Por definición Porque todo lo que tú Haces es bueno Tú no pecas Tú no mientes Tú no explotas Tú no oprimes Tú no entristeces Al hombre Voluntariamente Entonces ¿Qué estás haciendo En mi vida? Enséñame a ver A través de tus ojos Y hermano Hay muchas más cosas Que podríamos Quizás yo Continúe el domingo Que viene Estoy seguro Pero hay mucho aquí Que podemos sacarle Esta idea Tu perspectiva Determinará Tu vida Los lentes Interpretativos Con que tú ves Los eventos De tu vida Determinarán El efecto Que tengan Si Si tú los ves En una manera Redentora Positiva Esperanzada A la luz Del amor De Dios Y su constante Presencia En tu vida Aun cuando no la ves O no la sientes Eso te permitirá Ser un hombre Una mujer feliz Vendrán las pruebas Las dificultades Y si Estarás caminando Ahí un poquito Cojito Porque te duele La pierna O la cadera O lo que sea Pero habrá una sonrisa En tu corazón Y en tu boca Y podrás alabar Al Señor Y podrás mirar Hacia el futuro Con esperanza Y tendrás quizás Hasta reservas Para consolar a otro Porque yo he visto Gente que está pasando Por grandes tribulaciones Y cuando uno va A consolarlo Uno sale consolado ¿Por qué? Porque están viendo Las cosas En una manera diferente Y sabe que eso Eso no nace De la noche a la mañana Eso no es algo Que tú aprendes Es una destreza Una virtud Que se toma años Para cultivar Y adoptar Hasta que se convierte En parte de tu Armazón Y tus recursos Y tu arsenal De armamento Que tú usas Para pelear Con todo lo que te tire La vida Pero tenemos que pedir Al Señor Señor Ayúdame A adoptar La perspectiva divina Siempre Y a decirte Padre Padre Háblame ¿Qué estás haciendo En este momento? Quiero ver A la luz De tu promesa Y de tu Control Del universo Hay tantos pasajes Que nos recuerdan De esa verdad A los que a Dios aman Todas las cosas Ayudan a bien Dice Esto es a los que son Llamados conforme A su propósito Bueno Para mí Para mí Ese es un marco Para mí Ese es un marco De referencia Para todas las cosas Que pasan en mi vida Dios ha dicho Dios ha dicho Que a los que lo aman Todo ayuda bien Esto me ha pasado No parece bueno Pero a la larga Tiene que obrar Para bien Así que Me voy a poner a buscar Cuál es la matemática Y cómo yo saco La respuesta Que necesito De todo Tú tienes que asumir Que todo lo que pasa En tu vida Por definición Es bueno No hay callejones Sin salidas En la vida De un hijo De Dios No hay tragedias Sin redención En la vida De un hombre O una mujer Que ha creído En Cristo Jesús Y que tiene Los recursos Del cielo A su favor Siempre hay Algo bueno Que va a salir De cualquier situación Que estés pasando En tu vida Ponte a buscar El oro escondido Lo vas a encontrar Y entonces Podrás ser Una persona feliz Aún en medio De las pruebas Podrás estar triste Pero estarás gozoso Porque el gozo Del cristiano No es un gozo Ahí superficial No es el gozo De la discoteca Es el gozo Del mártir Que le van a cortar La cabeza Pero sabe que En el momento En que se la corten Entrará En la presencia De su Dios Es la presencia Del que sabe Que esta leve Tribulación momentánea Produce en nosotros Un cada vez más excelente Y eterno peso De gloria Que las leves Tribulaciones Son el camino Al pesado Gozo Del Hijo De Dios Puedes tú Aceptar Esa verdad En esta mañana Recibela En el nombre Del Señor Ahora Pongámonos De pie Un momento Dale la bienvenida Dale la bienvenida A las obras Misteriosas De Dios En tu vida Y prométete Que nunca Vas a tirar La toalla Nunca Vas a colgar Los guantes Nunca Le vas a voltear La espalda Al diablo Nunca Vas a lamentar Lo que no se dio Lo que no recibiste Lo que no te dijeron Los que no te amaron Las cosas que no te llegaron Deja de lamentar el pasado Mira si el futuro glorioso Que Dios tiene Ve tu pasado A la luz del futuro glorioso De Dios Ve tu presente A la luz de lo que Dios Se está haciendo Y lo que hará Amén Porque Dios Es un Dios fiel Y cuando el se compromete Con uno de sus hijos El no lo deja En ningún momento El diablo Está rugiendo Alrededor de ti Y tu sabes Que tienes Veinte mil ángeles Que no permitirán Que te toque Uno solo De esos demonios Porque Dios Está contigo Como poderoso Gigante Padre Ayúdame a mi A creer Lo que estoy diciendo Señor Ayúdanos a cada uno De nosotros A absorber Esta verdad Y a convertirla En sangre De nuestra sangre Hueso De nuestro hueso Sustancia De nuestro ser Ayúdanos a creer En estas cosas Señor Con todo nuestro corazón Y a vivir vidas Esperanzadas Que la esperanza Sea el distintivo De nuestra vida Porque tu Eres real Y tu estás en medio Señor De nuestra vida Padre yo pido Que si alguien Ha venido en esta mañana Descorazonado Desesperanzado Con alguna carga En su vida Con algo que piensa Que ha pasado Demasiado tiempo Y todavía No he recibido La respuesta Que esta mañana Tu hagas retoñar La esperanza En ellos Sácanos de aquí Con nuevo gozo En nuestros corazones Con nueva esperanza Padre Gracias porque Todo lo que ha pasado En mi vida Y en la vida De mis hermanos Ha sido para bien Y hasta el día En que tu vengas A buscarnos Estamos seguros En tus hermosas Y poderosas manos Te alabamos Gracias por tu presencia Gracias por tu palabra Gracias porque Tú le has quitado El filo A la muerte Ya no hay Tumba Que puedas retenernos En este mundo Padre Gracias por Cristo Jesús Que pagó el precio En la cruz Te adoramos Señor Gracias En el nombre de Jesús Amén Y amén Dios te bendiga Que la gracia del Señor Sea contigo Amén 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 Gracias por ver el video.